Han pasado dos semanas desde que Jet e Issei habían llegado hasta la capital hawaiana. El pelinegro había inscrito a Issei en la escuela más cercana a su casa. Debido a su procedencia japonesa, había llamado la atención nada más entrar a su nueva clase. Para alivio de Jet, Issei no había sufrido ningún tipo de abuso por parte de algún compañero. Eso le alegraba. Lo último que quería era que tuviera problemas. Escena retrospectiva. Jet se encontraba en el centro del salón junto a Issei, el cual tenía una pequeña mochila en su espalda. ¿Qué pasa? Preguntó el infante. Voy a crear un círculo mágico para que te permita entender cualquier idioma. ¿Cómo lo haces tú? Septiembre. Ahora quiero que no te muevas y no digas nada hasta que te avise, ¿entendido? Issei avanzando bien. Empecemos. Entonces, bajo Issei, apareció un círculo mágico y una luz cubrió al niño. Cuando esta luz desapareció Jet cogió el coche que había comprado días atrás y lo llevó al castaño hasta su nueva escuela. Flashback de Aleta. También había comenzado con el entrenamiento del pequeño. Una pequeña sonrisa se le formó en la boca mientras conducía hacia la escuela. Escena retrospectiva. Jet e Issei se encontraban en el jardín trasero de la casa. El pequeño castaño había estado corriendo durante 10 minutos por orden de la excura. ¡Ay, ay! Issei, que no estaba acostumbrado a correr tanto, intentaba recuperar el aire perdido. Venga Issei. Solo han sido 10 minutos. Ahora empezamos el entrenamiento. Pero hoy estoy cansado. Venga. Como solo tienes 4 años tendrás un descanso de 2 minutos. Pero Jet, ¿para qué este entrenamiento? Preguntaba mientras intentaba recuperar el aire. ¿No es obvio? No puedes ir tan tranquilo por la vida mientras haya seres que vayan a por ti. Debes saber defenderte. Con este entrenamiento intentaré que consigas comunicarte con Drake. ¿El dragón? Septiembre. Una mente sana empieza por un cuerpo sano y casi siempre. Por eso tendrás entrenamientos físicos y mentales. Intentaré sacar tu potencial, y Drake me ayudará cuando llegue el momento. Por ahora no puedes hacer grandes entrenamientos como los que yo pase. Glupa. ¿Fueron duros? Bastante. Tú tranquilízate. Aún te quedan varios años hasta que empecemos a sangrar. Ups. Fallo mío. Venga, a correr otros 10 minutos. Jojo. Vamos. Después de esto empezarás a desarrollar tus habilidades físicas. Ahora solo es resistencia. Y. Flashback de Aleta. Mientras conducía por las calles de Honolulu, el pelinegro pensaba en la petición que le hizo la Arcángel Gabriel. Escena retrospectiva. Eran aproximadamente la una de la tarde de ayer cuando Jed se encontró limpiando a Blessing con agua bendita de los pozos privados del Vaticano. El cómo lo conseguía era un misterio y pero no para él, por supuesto. Al menos sabes cómo usarla. Al escuchar esa frase, y saliendo de sus pensamientos, el ex cura se puso de pie de golpe mientras ponía a Blessing en posición defensiva, dispuesto a defenderse de quien fuera. Fue entonces que se dio cuenta de cuán absorto estaba al ver a Gabriel delante suyo. Mi señora, no haga eso. Me ha asustado. Jijiji. Lo siento. Es que estabas tan a lo tuyo que no quise interrumpirte. Sonriendo inocentemente. Jejeje. Si bueno. Estaba con mis pensamientos. Miro fijamente a la rubia pero hay algo más, ¿qué es lo que quieres? Si me lo puedes decir, por supuesto. Me gustaría ver a Issei. Me refiero a que, en un futuro, me gustaría que me viera. Pasar tiempo con él. Creo que sería una buena idea. Y antes de que lo pienses, no es por el grave Saint. Bueno. Supongo que le haría ilusión ver a un ángel. ¿Entonces? Entonces Jeje se dio cuenta del brillo de ilusión que Gabriel tenía en sus ojos. Parecía ser que el castaño había llamado su atención, y no por ser el Sekiryute. ¡Ja ja ja ja! A veces pienso que eres como una niña, mi señora. ¿Cómo que una niña? Que sepa usted, señorito, que he vivido mucho más. No hay duda. ¿Me estás diciendo vieja? Pregunto alarmada. No. For nothing. Eso nunca. Jejeje. Perder. Tranquilo. Te estaba tomando el pelo. Ya. No deberías hacerme eso. Lo siento. Mentira. Sonoro bajo. Gabriel solamente le sacó la lengua infantilmente. ¿Entonces? Bueno. Mientras no intentes inducirlo al lado del cielo, supongo que no habrá problemas. Bien. Jejeje. Es como una niña pequeña en cuerpo de mujer adulta. Flashback de Aleta. Después de varios minutos conduciendo, al final llega a su destino, la escuela infantil de Honolulu. Luego de aparcar, el pelinegro salió del coche y caminó hasta la entrada de la escuela. Allí, esperando en la entrada, pudo ver a las distintas familias que iban a recoger a sus hijos o familiares infantes. Un sentimiento de nostalgia llegó a su ser, recordando su infancia en la que aún estaba con sus padres y sus hermanos. Recordó cómo fallecieron en un accidente aéreo cuando iban a visitarle a la escuela de San Jorge en Roma. Siempre quise formar una familia. Tener esposa e hijos. Durante su estancia en la Santa Iglesia no pudo realizar ese sueño. Para su desgracia, tampoco pudo hacerlo cuando salió de ésta. Siempre estuvo en movimiento, impidiendo que le localicen durante bastante tiempo. Cuando lo consiguió, encontró a Issei. Esa fue la mejor decisión que había hecho en su vida. Anillo, anillo. El timbre que daba por finalizada la jornada para los infantes sonó. Aquello era como una estampida. Los niños salían como locos hacia sus padres, que los recibían con los brazos abiertos. Después de varios segundos divisó a Issei. El pequeño castaño caminaba junto a un grupito de cinco niños mientras se reían. Cuando Issei vio a Jet esperándolo, se despidió de sus amigos y fue corriendo hasta el pelinegro. Hola. Buenas tardes. Parece que te lo has pasado bien. Sí. Mucho. Ja ja ja. Yo alegre. Vamos, sube al coche y me cuentas. Aye señor. Una vez que subieron al coche, y pusieron rumbo a casa, Issei estuvo contándole a Jet todo lo que había hecho en clase. Al parecer al pequeño castaño le costaba bastante el inglés, y por lo tanto entender lo que ponía en los libros. Su profesor le había preguntado cómo es que sabía hablar inglés pero no sabía escribirlo. La respuesta de Issei fue clara. Porque me han hablado en inglés y sé entenderlo, pero no es lo mismo escribirlo que leerlo o escucharlo porque es diferente. Esa fue la frase que le dijo Jet. Una vez que llegaron a casa, y comieron, Jet e Issei comenzaron su entrenamiento. Venga Issei, corre durante diez minutos, veinte abdominales y veinte flexiones. Sí. Issei empezó a trotar a través del bosque que había en el patio trasero de la casa, siendo vigilado por Jet. A pesar de ser un bosque, tenía un pequeño sendero que lo atravesaba hasta llegar a una pequeña llanura con un pequeño estanque. Este era de agua cristalina rodeado de rocas. Era un lugar en el cual se había bañado un par de veces, después de comprobar que no había peligro. Era por eso que a Issei le gustaba hacer su entrenamiento en ese lugar. Disfrutar del bosque y la naturaleza mientras entrenaba era algo que le alegraba muchísimo. Después de los diez minutos corriendo, Issei se tumbó cerca del lago y empezó a hacer las abdominales y las flexiones. Una vez que acabó se quedó mirando el estanque, sumergido en sus pensamientos. Sin que se diera cuenta, cierta hermosa mujer rubia se acercó descalza lentamente hacia él mientras se sentaba a su lado. La mujer lo estudió con sus hermosos ojos azules. Como serafín que era, podía notar el aura del dragón Glide dentro de él, pero también podía notar sus intenciones. Tenía la pureza de cualquier niño de su edad, pero también podía notar la profunda tristeza que sentía. Pudo deducir que era por la muerte de sus padres. Después de salir de sus pensamientos, Issei notó su presencia. Con curiosidad gira su cabeza para encontrarse con la mujer. El primer sentimiento que le llegó fue el de respeto. No lo conocía. Nunca antes la había visto. A pesar de eso, un profundo sentimiento de respeto nació hacia esa hermosa mujer rubia y de ojos azules. Pudo ver que llevaba un vestido blanco con detalles dorados. Lo que le desconcertó fue la aureola encima de su cabeza. Hola, Issei. Sonriendo la mujer. Hola, ¿cómo sabes mi nombre? Jijiji. Digamos que hace bastante tiempo que te observamos. Además, Jed me habla de ti. ¿En serio? Sí. Ahora que me acuerdo, no me he presentado. Mi nombre es Gabriel. ¿Gabriel? ¿Cómo el arcángel Gabriel? Sí. ¿Cómo sabes de eso? Pregunto con curiosidad. Jed me ha explicado varias cosas. ¿Cómo qué? Me ha contado sobre quiénes son los arcángeles o será y no sé qué. Serafines. Corrigió alegremente. Eso. También sobre cadres y demás líderes de los caídos y los maous. Vaya. Parece que no te oculta nada. Entonces, ¿eres tú el arcángel Gabriel? Preguntó con estrellitas en los ojos. Así es. Itzme. Se levantó y extendió sus doce alas de ángel. Issei se levantó asombrado mientras se acercaba a dichas alas. Con cuidado extendiendo sus manos para tocar las hermosas plumas blancas. Cuando las tocó sintieron su suavidad y las pequeñas cosquillas que le provocaba. Jejeje. Hacen cosquillas, y son muy bonitas. Muchas gracias Issei. Entonces tú eres muy fuerte. Dijo mientras seguía acariciando las plumas. Eso parece. Estoy seguro de que tú también serás alguien fuerte. Lo sé. Protegeré a la gente y no dejaré que le hagan nada. Gritó entusiasmado. Espero verlo. Por cierto, ¿qué es o encima de tu cabeza? Ah, esto. Preguntando señalando la aureola es, por decirlo así, mi marca como ángel. Todos los ángeles tenemos una. Los ángeles caídos, por el contrario, no la tienen. Ah. Vaya. Así que al final te has presentado. Jett apareció caminando tranquilamente con una pequeña espada de malera. Mira, mira Jett. Un ángel. Ah que tiene unas alas muy bonitas. Jejeje. Cierto Issei. No esperaba verte tan pronto, mi señora. Bueno, estaba aburrida en el cielo y decidió venir a conocer a Issei. ¿Alguien sabe de ahí? Pregunto serio, pero en su voz se podía notar el nerviosismo. Gabriel respondió a la pregunta del pelinegro. No. Nadie sabe nada. Ninguno de mis hermanos sabe que estoy aquí, con vosotros. Mejor. Sinceramente, no creo que me guste la idea de tener enfrente a Miguel. Muuu. No digas eso. Miguel es muy bueno. Lo malo es que son muy protectores. Se quejó haciendo un bonito cuchero. ¿Por qué será? Me pregunto sarcástico. Oye Jett, ¿vosotros os conocéis? Me pregunto Issei, que se había quedado callado mirando a ambos adultos. Así es. Gabriel y yo nos conocemos desde hace muchos años. Si mal no recuerdo, tú tenías 15 cuando nos conocimos. ¿Cómo fue? Pregunto ansioso el castaño. Primero el entrenamiento, luego la charla. Buuu. Venga. Toma. Jett le extendió la pequeña espada de madera, el cual Issei cogió curioso. Aún no puedo dejar que cojas a Blessing porque es demasiado pesada para ti. ¿Me estás llamando gorda? Sabes que no. Pues lo parece. Lo siento. Jijiji. Parece que Nimue se ha enojado. Se burlaba Gabriel. Issei, déjame decirte una cosa. Se agachó hasta su altura y le susurró en el oído. Ten mucho cuidado siempre con las mujeres, sobre todo cuando son cosas sobre edad, peso o si están bonitas con la ropa. Y como es normal, Issei no entendía nada. ¿Cómo va un niño tan pequeño a entender lo que le estaba diciendo Jett? Tranquilo. Ya lo entenderás de mayor. Venga. Empecemos con el entrenamiento. Primero coge el mango de la espada con ambas manos y ponte en esta posición. Durante una hora, Issei estuvo aprendiendo a cómo coger adecuadamente la espada con ambas manos y la postura adecuada. Al principio a Issei le costó horrores. Siempre que hacía un movimiento de ataque o defensa, su postura y la forma de coger la espada volvía a estar mal, por lo que tenía que rectificar todas las veces. Ah. Estoy cansado. Se quejó Issei mientras se sentaba en el suelo. Normal que lo estés. Esto no sirve. Dijo con tono triste. Si funciona, Issei. Es imposible que aprendas a manejar correctamente una espada en una hora. Normalmente toma semanas, meses o años aprender a manejarla como Dios manda. Por ahora solo estás aprendiendo a tener la posición adecuada y a agarrarla adecuadamente. Cuando consigas eso avanzaremos al siguiente nivel. Intentaba consolarlo el ex cura. Venga Issei, no te puedes rendir. ¿Recuerdas que me dijiste que te harías muy fuerte? Le pregunto Gabriel, convenciendo que se animara. Sí. Lo prometí. Entonces no te vengas abajo tan rápido. Vale. Así fue durante varios años. Issei solía entrenar con Jet por las tardes, siendo observados por Gabriel. Esta también solía enseñarle varias cosas, como los exorcismos. A pesar de ser un niño, y tener la mente abierta, Issei sabía que había demorado. Demonios muy malvados. El exorcismo era para casos extremos. Además de entrenar, Issei también iba con sus nuevos amigos durante algunas tardes, por lo que Jet hacía doble sesión al día siguiente. Con el paso del tiempo, las habilidades físicas de Issei mejoraron, así como su manejo de la espada. Dos años después. Issei, con seis años, se encontraba sentado en posición de loto, con Gabriel sentado delante en la misma posición. Ambos estaban meditando. Jet se había ido a la ciudad para comprar las provisiones. Gabriel abrió los ojos de golpe al sentir como el aura de Issei aumentaba de golpe. A pesar de que el castaño estaba como siempre, tenía la certeza de que por fin había sucedido. Issei comenzó a buscar por todas partes, intentó localizar la poderosa voz que había escuchado. Fue entonces cuando esa oscuridad desapareció, llenándose el lugar de un potente mar de llamas. Como acto reflejo e instinto, Issei se cubrió. No tardó en darse cuenta de que ese fuego no le dañaba. Podía notar el calor, pero no le abrasaba la piel. ¡Guau! No me quema. Susurro. Por supuesto que no te quema. Mi fuego no afecta a mi portador. Fue entonces cuando lo vio. Un dragón. Un enorme dragón rojo lo miraba. El dragón Dlaig en todo su esplendor. ¡Guau! Eres enorme. ¡G! Normal. Estás ante el dragón celestial Dlaig. Así que tú eres drag. Eres tal y como me lo describió Jet. El ex cura. ¿Lo conoces? He hablado un par de veces con él. Tú eras demasiado débil como para poder hablar conmigo. Pero él es más fuerte. Eso y que tiene grandes conocimientos hizo posible que hablara conmigo. Durante todo este tiempo observó tu desarrollo. No tienes talento, pero eres constante y entrenas duro. Jet y Gabriel me dijeron que el no tener talento no quiere decir que no pueda ser poderoso. No puedo negar eso. Bueno, socio, a partir de ahora tú y yo también entrenaremos. ¡Yupi! Estoy ansioso. ¡G! Esto será interesante. Tengo la sensación de que algo va a cambiar. Me pregunto si será para mejor o para peor. XXXXX. Y se volvió a abrir los ojos para encontrarse con Gabriel bastante cerca suyo mientras lo estudiaba con la mirada. ¿Qué pasa? Se pregunta Issei. Parece que por fin ha conseguido hablar con Drake. Así es. ¿Y qué tal? Le pregunto mientras se sentaba de nuevo en su sitio. Es impresionante. Es enorme y rojo. Y tiene una voz muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Issei empezó a contarle lo que había hablado con el dragón. Sin duda estaba de lo más emocionado. Gabriel sonreía viendo el entusiasmo del pequeño. ¿Y qué te ha dicho sobre mí? Pregunto con curiosidad. Me ha dicho que los ángeles son muy santurrones y aburridos, pero a mí no me pareces aburrida. Bueno, no me podía esperar otra cosa del dragón. Bueno, será mejor que me vaya. Se está haciendo de noche. Ve a casa, seguro que Jet te está esperando. Sí, nos vemos mañana. Viendo como Issei se alejaba corriendo a través del bosque, Gabriel puso gesto serio y, en un parpadeo, desapareció del bosque. Gracias. 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 Gracias.